Se ha llegado el momento Outfit para la fresca Bogotá Y la fría Corea Nos vamos Adiós mi casita hermosa Te voy a extrañar Nos vemos Nos vemos ¿Cómo se siente? No lo sé Es irreal, es... No lo sé ¿Cómo se siente? 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 Luis Tengo sueño Luis ¿Sale notas? More Una pequeña actualización Que me tiene con los pelos de punta Ahora mismo son las 10 y 25 De la mañana y estamos De que a mitad del camino de Bogotá Faltan dos horitas más o menos, o sea Todo va bien, mira el pedo es que Yo he estado intentando desde ayer Hacer pues el check-in online No he podido hacer el check-in, he estado intentando Y así un momentico volví a intentar Y en la página de la revinia Me apareció un gran anuncio que decía Que en Amsterdam, donde es mi parada Algunos vuelos para el 2 de noviembre Que es que yo llego a Amsterdam el 2 de noviembre O sea mañana, se han cancelado No puedo hacer check-in, no me aparece por ningún lado Mi vuelo, estoy un poquito Tranquila porque no me ha llegado ningún correo Por parte de la agencia de viajes Que fue despegar.com que compré el viaje O sea no me ha llegado ningún correo Diciendo como que su viaje ha sido cancelado O de la aeronilía como tal, tengo un poquito de nervios Porque todo está saliendo bien O sea voy muy bien de tiempo Mira vamos a desayunar, vamos a comer Me voy a zampar Un suculento calentado de frijoles Con chocolate con queso O sea voy súper a tiempo Tengo nervios porque todo está saliendo muy bien Y realmente espero que no me vayan a cancelar el viaje Porque dice que si me lo cancelan Me lo van a reprogramar para dentro de un par de días Para la primera fecha que tengan disponible Porque por cuestiones del clima Y ajá Entonces tengo nervios Pero bueno ya sabremos que va a pasar Llegando a Bogotá Llegando al aeropuerto como tal Así que no me voy a estresar Voy más bien a desayunar porque mira Ayer que fue que estuve en el corre-corre De alistando maletas y demás No pude comer nada en todo el día Literal Entonces vamos a comer Y vamos a esperar a que nada malo pase Nada malo va a pasar Dos horas después Ok amor se ha llegado el momento de la verdad De saber si realmente puedo viajar o no De hecho llegué con cuatro horas de anticipación Entonces estoy como relajada por eso Pero bueno me voy a acercar a hacer el check-in Y ya veremos Ya veremos si realmente puedo continuar Nada por acá estoy un poquito encartada además Porque traigo por supuesto mi mochila Traigo esta maletita de mano Y esta es súper gigante Y tengo la cámara en la mano Así que o hago una cosa o hago la otra Una maleta para cada mano Esto al hombro Y nos vamos Deseenme suerte Vamos con un outfit check Porque yo parezco una muchacha de la mafia Chimamona tu hermana Ok amor ahora sí te pongo al tanto de la situación Efectivamente vuelo cancelado No hay vuelo a Corea por problemas climáticos Pero si voy a salir de Colombia Voy a salir exactamente a Amsterdam Después de pasar más o menos como 40 minutos esperando Porque ni siquiera me podían hacer mi check-in No sé qué pasaba en el sistema Pero ni yo ni ellos podían Tuve que esperar como 40 minutos Ya yo sabiendo que tenía que estar en Amsterdam ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos Hasta que simplemente haya un vuelo válido a Corea del Sur Se supone que la aerolínea me va a brindar las comodidades De que el hotel Ajá Eso espero Porque mira yo he escuchado historias con aerolíneas De que se hacen los pendejes Y no hacen nada Intentaron encontrarme otra ruta Pero es que realmente por el clima No sé si en Corea o bueno cerca Corea Está muy paila Es como que muchas tormentas Muchos vientos Pues no se puede De hecho también vuelo a Tailandia Filipinas Y muchos otros lugares Cancelados Así que more atrapadas en Amsterdam Básicamente No sé por cuánto Amsterdam No sé nada de Amsterdam Pero si voy a pasar bastante ratito allá Pues obviamente voy a mirar qué hacemos Así que nada hermanas Acompáñanme en esta aventura Ya creo que estamos abordando Me voy a tirar de que unos videitos Aquí pues para el TikTok Ya tú sabes Para algún reel Nos veremos en Amsterdam No sé qué silla me dieron Realmente es que ni siquiera pregunté Porque como no pude hacer check-in No pude escoger yo misma mi silla Entonces No lo sé Que por cierto amor Me súper desencartaron Porque me dejaron Pues llevar mi maleta gratis O sea como que Facturaron mi otra maletita pequeña Día gratis Entonces súper bien Acá tengo como cositas súper básicas Se supone que Llegamos a Amsterdam En unas 11 horas Al llegar a Amsterdam Obviamente tengo que recoger mis maletas Tengo que ir a hablar con la aeronina A ver qué va a pasar conmigo Tengo que comunicarme en inglés Por primera vez Así que Vamos a ver qué pasa Esta locura Esta aventura Cómo termina Vamos a ver Cuándo termino llegando a Corea A veces las cosas menos planeadas Son las más bonitas Vámonos Pero antes Unas bellas tomitas Porque mira Yo la más orgullosa de mí En estos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que tengo el micrófono Hasta el momento Voy sola Pero como se supone Que vamos a hacer paradita En Cartagena Pues obviamente Más gente se va a subir Entonces Probablemente tenga alguien acá Pero bueno Vamos a rezar Para yo poder Acostarme acá Todo el vuelo Como cuando fui a Corea Como era época del corona Y no viajaba mucha gente Literal me tocó sola en la fila Y yo me la pasé De lo lindo Hubo muchísima turbulencia Y espero que en este viaje No vaya a haber turbulencias Así tan feas Pero sí Voy sola Hasta el momento Yo no me la creo Díganme qué es esto Por segunda vez consecutiva Lamentablemente No directamente para Corea Pero para Amsterdam Me voy a poder acostar Que por cierto amor Este vuelo dura Nueve horas Así que mira Yo voy a estar acá Acostadita Nueve horitas Dime tú nada más Ahorita pasó la safada Y fue de que Todo esto para ti Y yo sí Todo esto para mí Pero bueno Al fin después de una hora De paradita Aquí en Cartagena Ya nos vamos Ahora mismo son Las 6 y 46 de la tarde Del 1 de noviembre Vamos a ver Qué nos depara para la vida Nueve horas después Estaremos en Amsterdam Y ya veremos qué pasa Pero por ahora Voy a descansar Mira me voy a acostar El avión aún no ha despegado Ya está despegando Están por acá Haciendo el aviso ese De seguridad Y está lloviznando En Cartagena Vean ustedes nada más No, 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 no Qué bendición Yo lo más feliz Claro que sí Han pasado 10.000 años 10.000 horas Desde que llegué a Amsterdam Mira esto ha sido una locura Ha sido un corre-corre Ha sido un pinche encarte Porque vean mi trasteo Por acá O sea de que me conseguí Ese carrito O si no yo estaría En la pinche inmundicia Pero bueno Hacemos buenas noticias O no sé qué tan buenas Para mí y mi encarte Y las horas de mi vida Que voy a perder En aeropuertos Porque Me habían dicho pues Amor en Bogotá Que pues tenía que pasar Un par de días Hasta que vi ese vuelo Disponible aquí En Amsterdam Hacia Corea Porque había una tormenta Y que yo no sé qué Hay un montón De vuelos cancelados De verdad El caso es que llegué Llegamos a Amsterdam Como a las 9 de la mañana Me la he pasado Recorriendo el aeropuerto Todo el día El caso es que Después de andar Para arriba y para abajo Me ayudaron Me dieron respuesta Por supuesto Y me dieron vuelo Para Corea Pero bueno No para Corea Directamente Como yo había comprado Todo esto Sino que me toca Ir a Estambul No Era yo la más nerviosa No había comprado Un tiquete barato O sea Los tiquetes baratos Son esos que tienen Así como varias paradas Hasta llegar al destino Al final O sea No ahorré dinero Por tomar la ruta fácil Que era Bogotá Amsterdam Corea Ahora aquí me tocó Bogotá Amsterdam Turquía Corea Y esa no es la cosa O sea La esperadera Ahora mismo Son las 5 y 48 De la tarde Aquí en Amsterdam Llegué a las 9 de la mañana A las 10 de la noche Sale el vuelo a Turquía Llegamos a Turquía A las 3 de la mañana Y a las 6 de la tarde Sale el vuelo a Corea De verdad que yo no puedo Con la cantidad de horas Que voy a pasar En un aeropuerto O sea Realmente así Como que ni pensando Diría que unas 24 horas En aeropuertos Esperando Por ahí A la deriva Mira Yo me arriesgué A venir a buscar comida Porque yo estaba ahí Al frente de la aerolínea Sentada He estado ahí todo el día Bueno Tampoco es como que Que no haya hecho Nada, nada, nada Porque de hecho Me puse a editar El video anterior a este Que fue como El antes de llegar a Corea También comí Por ahí Me comí un sándwich Súper bella Barica Me costó como 10 euros Esto que me voy a comer No sé qué tal va a estar Pero bueno El caso es que Me bajé Me bajé un pisito Y yo dije Mira Yo ya la más confiada Con los aeropuertos Dime dónde estás Que yo te llego O sea Siento que me sé súper mover En un aeropuerto Tenía muchos nervios por eso Pero Pues obviamente La gran ventaja Es que hice en inglés Y si ya tenés muy paíla Donde es el inglés Te llaman a alguien Que habla español Entonces Súper bien Yo he estado sacando Mi inglés masticado Súper bien Me he defendido súper bien No me he perdido Pero bueno Sí, ya El caso es que estoy por acá En esta planta Donde hay muchas cosas Hay restaurantes Hay supermercados Hay de todo Tal vez ahorita Me pego una paseadita Por ahí como la vueltica A ver qué hay Y pues nada Por ahora voy a comer Porque Solo me comí ese sándwich Después de lo que me dieron En el avión Que de hecho No les mostré nada de eso Porque estaba oscuro Vamos a ver qué tal Está esta comidita Que se supone Que es como pollo A ver Ok ¿Qué es esto? Me lo voy a comer Poquito a poquito ¿Qué es lo que se supone 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 que Me provoca desviarme, ya no ir a Corea, hermanas, quedarme en Turquía Bueno, esto es solo el aeropuerto, por supuesto, pero si así es el aeropuerto, la vista está divina, claro que sí Algunos centímetros más tarde Ok, juntos Es un video Dice hola Hola, ¿cómo estás? En español Hola, buenos días ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias Muy bien Mucho gusto Mucho gusto Hermoso Sí, hermoso, hermoso Caliente Caliente, café caliente No café, amor caliente, amor Amor Al amor, ni que nada Amor, actualización Me fui en búsqueda del tal hotel Y mira, yo llegué, lo encontré O sea, encontré, efectivamente encontré el pinche hotel Pero parecía tanto un hotel Que se veía tan caro Que yo dije, mira, estamos en Turquía Tienen que haber muchos jeques árabes por acá cerca Eso no va a caber en mi presupuesto O sea, nomás la entrada parecía la entrada de otro aeropuerto Entonces yo dije, no me voy a pasar el oso por allá No tenía internet Pues porque yo dije, mira Ningún jeque árabe me va a opacar a mí por acá Voy a irme al internet a ver cuánto cuesta o qué Pero no me pude conectar Se supone que acá hay unas partecitas Donde escaneas el pasaporte Y te dan como una hora de internet gratis El caso es que venía yo bajando Esas escaleras que están por allí Venía yo preocupada echándole ojo a una máquina de esas Y el dueño y padre del hermoso Que está por allá atrás Me dijo, internet gratis, internet gratis Y eso fue como si le ofrecieran un dulce a un niño, marica No, mentira Me vio súper amable y vi que era el dueño de este local Y yo dije, obviamente está trayendo clientela Entonces me dio la clave al internet Y yo compré un cafecito turco Claro que sí Un Turkish Coffee súper cargado Con una porcióncita mínima de azúcar Y lo voy a probar frente a ustedes ¿Por qué? Por estos lares y tiempo y espacios Son las cinco y media de la mañana Y pues no sé qué hacer Este es el único lugar en el que tengo internet Y afortunadamente es como una plazoleta de comidas Entonces ya sé dónde venir a comer ahora el almuerzo y eso Pero igual no me puedo quedar acá tanto tiempo Porque no puedo andar comprando cafecitos de cuatro dólares ¿Sabes? Así que nada Mi plan hasta el momento es eso Hacerme acá un ratito Tomarme el cafecito Ya mirar qué hago más tarde Dónde voy a colgarme A coger internet Porque tengo que estar a las cuatro haciendo check-in O bueno, estar a las cuatro en la sala de espera esta Así que tengo exactamente nueve horas libres Lo bueno es que acá están súper amables El muchacho es súper coqueto Súper amable El papá es súper amable De hecho hay varios turistas aquí Que están como acostaditos Los dejan ahí Pues porque está muy temprano Y ni siquiera hay clientela Entonces como que ellos le dicen Tranquila nena, acuéstate Tranquilo caballero Siéntese, duerma Y pues ahorita se va Pero bueno, vamos a probar el café turco A ver qué tal Se supone que esto está súper cargado Está súper suave O sea, creo que lo he tomado más fuerte en Colombia Creo que sin el azúcar hubiese sido más fuerte O sea, a mí por lo general me gusta tomar el café sin azúcar Entonces está riquísimo Recomendado el café del local Jacky's Para que cuando se pasen así casuales de la vida Acá por Turquía, por el aeropuerto Vengan acá Pero no, sí, súper rico, me encantó Pero bueno, amor Se actualiza al rato Probablemente ya cuando vaya camino a Corea Porque acá no voy a hacer nada más Que pasearme por todos lados Porque el aeropuerto está hermoso Está súper tecnológico Está súper limpio De hecho, creo que he caminado demasiado O sea, como nunca en la vida Estos días no he ido al gimnasio Hola, hermoso Estos días no he ido al gimnasio Entonces he estado haciendo todo el ejercicio Que no he hecho estos días ¿Estás orgullosa de mí? Claro que sí Nos vemos al ratito, manas Cuando ya vayamos Al fin Camino a la Corea Al fin No quiero hacer cuentas De cuántas horas llevo viajando Pero muchas horas llevo viajando Una nueva chocoaventura Punto número uno La maleta por la cual pagué dos millones de pesos llegó rota No les bastó con meterme una multa También me rompieron la maleta Y punto número dos Mi amiga no me puede recoger Me toca irme sola El taxi vale esta vida y la otra Y el bus no me va a dejar en la puerta de su casa Así que o gasto más dinero Del que no tenía presupuesto a gastar O me meto en esta vaca loca Que no sé qué pueda pasar Marica, este viaje ha sido una locura No sé qué hacer 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 Gracias.